Hola, un saludo a todas mis bellas amigas de Silvia Gómez. Un placer para ustedes servirles, amigas de todos los lugares. Un saludo a todo México, un saludo a Estados Unidos, Uruguay, Paraguay y diferentes lugares donde me ven o donde me escuchan también. Un saludo a todos ustedes, hice este pequeño video puesto que me lo estaban pidiendo sobre el arreglo personal de mujeres de 40 años para allá. Este es un video bastante bonito donde se nota aquello de que nosotros como mujeres tenemos que arreglarnos, tenemos que ser siempre invadiendo la moda. Ser una mujer fashion, puesto que a veces con poquito o un poquito que nosotros nos maquillemos, con poquito que nosotros nos pongamos en nuestro rostro, nosotros nos vemos divinas, elegantes y atractivas y a la moda. Aquí les muestro algunos recortes de cabello que quedan esencial, unas pinturas, un antes y un después que se ven espectacular, se ven lindas. Unos maquillajes a veces tenemos bastantes ojeras, las podemos tapar con un poquito de base y ya se ve bonito. Ponernos un jeans y si estamos acostumbrados a mucha falda, se ve la diferencia. A usar blusas a veces que no estamos acostumbradas a usarlas y que en este momento las ponemos y se ve una gran diferencia. No hay necesidad de que nos pongamos tanto maquillaje, tanta pintura para vernos elegantes. Aquí es la muestra de ello. Espero que les gusten mis amores y esto es para una chica que me lo pidió. No voy a decir el nombre porque me pidió que no lo revelara, pero aquí les dejo bastantes ideas, bastantes recortes de pelo, bastantes arreglos personales porque no sé realmente si ella tiene el pelo corto, si ella lo tiene largo. Entonces hice estos videitos. Espero que les gusten. Solo sabía la edad de la persona y también puse unas tendencias allí porque no hay necesidad de tener 18 ni 20 años para podernos poner un chorro. No importa, chicas. Así de que yo espero que les haya gustado este video. Es de 4 minutos con 14 segundos. Es muy bonito, la verdad. A mí en lo personal me encantó porque se ve bien claramente la diferencia de un antes y un después. Espero que dejen su dedito arriba. Espero que se suscriban, que lo compartan porque eso es la alegría que a nosotros como youtubers nos da. El saber de que a usted, que lo está viendo en este momento, le haya servido. Porque yo sé que más de alguna imagen, más de alguna tendencia le va a gustar. Así de que los invito a que lo terminen de ver hasta el final y dejen su comentario. Dejen su comentario allí y espero que me pongan allí si les gustó o no les gustó este videito. Esto, ya les fui sincera, fue pedido por una chica de México y por eso lo hice, para ver un antes y un después. El maquillaje está muy bonito, poquito y muy bonito.